Música Dice que 15 años tenía marquina cuando una traición Bueno, muy bien, aquí estamos con Martina Domingo Castro Bueno, hoy es sábado, domingo Hoy no es domingo, hoy es sábado Así es de que ya estamos acá en Pasaguay Para llevarles a ustedes otra entrega Qué bonito, vean la familia Aquí están las abuelitas ¿Verdad que sí? Papá, mamá, abuelita del bingo Abuelita del bingo es usted Qué bueno Sí, pues Es su hermano Es tu abuelito, es el papá de domingo Es tu papá, es tu papá Pedrito Pedrito es tu hijo ¿Verdad que sí? Muy bien, ahí está la abuelita explicándonos todo Qué bonito, así es de que démosle un aplauso a la abuelita Son dichosos Son dichosos porque todavía tienen a la familia vivita, sanita y coleando ¿Verdad? Entonces Óyeme Martina Óyeme Martina Tú me estás empujando Bueno, entonces Cuéntanos ¿Te acuerdas de domingo? ¿Te acuerdas de domingo? ¿O solo de sábado? Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas de domingo Pero sí te contaban a ti De que domingo Fíjate que aquí te van a hacer un almuerzo Lo único que lleva Bastante cebolla Y bastante culanto ¿Verdad? Son dos cosas que a vos no te gustan Por eso te hicieron tu almuerzo así Entonces Mira por acá Tu hermana Martina Nos estaba comentando De que tu mamá te hacía las comidas Pero cuando le echaban cebolla Y le echaban perejil Ya no te gustaban El antro es la cosa Ya no te gustaban las comidas Entonces Eso es lo bonito Lo bonito Es recordar esos momentos Dicen que cuando iban al pueblo Le traían las shecas ¿Verdad tú? Y le traían pan Y a ti no te daban Te daban un pedacito Te daban nada más Pero no te daban bastante ¿Verdad? Bueno Pedrito ¿Qué te recuerdas De domingo? Iba a trabajar con vos al monte No ¿Verdad al monte? Sí Iban a trabajar Solo a jugar Solo a jugar Solo a jugar Iban No iban a trabajar ¿Verdad al monte? ¿Verdad al monte? Y dice que Dice que Que Este domingo Domingo se iba con vos a trabajar Pero hoy ya dijiste la verdad No iban a trabajar Iban a descansar Debajo de los pinos ¿Verdad? Y después pedían el almuerzo Ya solo almorzaban Y se venían ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es cierto eso Y usted le llevaba La comida ¿Sí? Le llevaba la comida A los que estaban trabajando Allá ¿Sí? Abas ¿Y qué le llevaba De comida? ¿Qué le llevaba De comida? Ah Le llevaba Su tortilla Ah Ah Sus frijoles Sus piloyes Ajá Sus piloyes Le llevaba Sus piloyes Le llevaba Su 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 Tortilla ¿Verdad? Y comían Sus manojitos Así nada más Cuando no tenían hambre Ahora cuando tenían hambre Tenía que ser más grande ¿Verdad? Bueno Muy bien Qué bonito Es recordar esos momentos Domingo Con toda la familia Bueno Que Dios te bendiga Y que Dios te llene de gracia Y de amor Así es de que Dios bendiga ya Doña Margarita Ramos Tiño también Porque está mandando sorpresa Para sus suegros Y Eric Castro Ramos También Hoy está cumpliendo Bueno No Hoy Pasado Mañana Estará cumpliendo Cuarenta ¿Cuántos años? El mismo Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco años Y Por supuesto Que Se le va a celebrar Su cumpleaños Bueno Muy bien Cuarenta y siete Diez Cuarenta y siete Bueno Muy bien Vamos entonces Con los regalos Señor alcalde Señor alcalde Puro el alcalde Se mira Puro el alcalde Pura su mujer El alcalde ¿Verdad? Ella está ¿Cómo está Está en su despacho Ahí? Miren Qué rico se siente ¿Verdad? Está bonito Está bonito Señor Vale Vamos entonces A entregarle Sus regalos Acá Le está mandando Dice Para su mamá Isidra Ortiz Y su papá Pedro Castro Alonso Papá y mamá Pónganse de pie Aquí está Véngase Véngase para acá Dice Papá y mamá Perdóneme Han pasado ocho años Y yo no les he mandado Un regalo Pero ahora Dios me tocó Mi corazón Y entonces Les mandé Dos camiones Con los regalos Porque ahora Se quiere quedar Dice Ahora Se quiere quedar Todos los regalos En la casa Y Vos querés Los camiones Y yo te los voy A regalar También Traeme tres almanaques Ahí vamos a regalar Tres camiones Bueno Ahí estamos Pues Entonces Dice Nunca te he regalado Nada mamá Nunca te he regalado Nada papá Pero hoy Te vamos a regalar Entonces Vamos a pasar Donde está El primer regalo Que es Ese aparato Vénganse para acá Ahorita Los van a llevar ahí Veníte conmigo Porque tú les vas a Hablar a ellos Diles Que en cinco segundos Tienen que romper El papel de ese aparato Tiene que ser rápido Chanín Chanín Cuando yo cuente tres ¿Está bien? Bueno A la una A las dos Y a las tres Rápido Chanín Chanín Vamos gente Aplausos Así se hace Vamos Rápido 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 Chanín Así mero Qué bonito Bueno Ahí está Ese es su aparato Es una refrigeradora ¿Quiere abrirla? Ábrala Vamos a ver No traje carne No traje No traje La corona No trajo Coronas Son los gallos Vas a meter Más tarde ahí Bueno Está bonito Su regalo Sí Bueno Ahora dice Que le manda Una Sucamas A ver Pasen para allá Por favor Dilele Que se la mandan Con mucho cariño Ahí está Ahí siéntese Bueno Le damos un aplauso Porque hoy Hay luna de miel ¿Verdad? Hoy hay luna de miel ¿Verdad Pedro? ¿Dónde Sacual va a ser? Él no quiere Aquí Dice que le paguen Un hotel Allá en Sacual Bueno Muy bien ¿Está contento? Sí ¿Quieres más regalos? ¿O ya no? ¿Ya no quiere? ¿Y vos? En otro año ¿En otro año mejor? Cuando yo le mide Ah Cuando llegue tu cumpleaños Ah vaya Muy bien pues Entonces ahora Aquí te mandan Este monito Amuelado Diles que se lo mandan Con todo el cariño Y se lo mandan Domingo Margarita Y su nieto Ahí estamos Ahí estamos Bueno Dile Muy bien Está bonito El regalo Sí ¿Verdad que ahora Sí Es el alcalde De Joyavá Está la pared ¿Verdad? Ahí está su secretario ¿Verdad que sí? Bueno Muy bien Entonces Ahí le gustó Eso amueblado Puro amueblado De rico Miren Miren cómo está ¿Verdad que sí? Muy bonito Bueno Ahora dice Le mandan también Un amueblado De sala Es ese Sofá ¿Ya estuvieron ahí O no los pasemos? Ya estuvieron ahí Miren cómo está El señor Puro Yamatei Puro Yamatei Está ahí Bueno Muy bien Pues Y luego Pues su comedor De seis sillas Es puro vidrio ¿Verdad? Está bonito Está muy bonito Y ahora Dice que le manda Una suplatera Llévalos donde está Suplatera ¿Sí ven? Sí ¿Aquí? 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 Quiero que tu me entiendes que estoy empadado En el microondas? ¿Aquí? Falta la tele Bueno Muy bien Pues Y luego Pues Eso se lo manda Con mucho cariño Dice Aparte de eso Dice que es por el motivo De que está cumpliendo Años Que Dios la bendiga Dice Y que le dé muchos años Más bendida Así es de que seguimos ¿Quieres más regalos? ¿Ah? Ya solo eso Lo demás me lo llevo de regreso Como ya está pagado Me lo llevo de regreso Bueno Muy bien Así es de que Usted conoce a Margarita Ramos Tiño No conocía No conocía Pero es la esposa Es la secución Ah Allá fue donde se conocieron Ajá Ahí no le pidieron permiso ¿Verdad? No Ajá Ajá Ahí está tu mamá Sí pues Entonces Margarita Ramos Tiño Se casó con Domingo ¿Verdad? Y ahora tienen un muchachito Que se llama Erika Sí ¿Y lo conoce usted? Sí Se conoce Ah ya vino aquí Se mandó la foto Ah Mandó la foto Mandó la foto Vale Entonces ella Le mandó Un regalo a usted Tiño Para mi querido Y joven Suegro De vida Lo quiero mucho Suegro Dice Ahí cuida la suegra Mucho cuidado No se vaya solo a las fiestas Hay que llevar también Hay que llevar a la suegra Dice Así es de que Le mando Un abrazo Y un costal de salud Dice ¿Está bueno? ¿Está bueno? No se salen los saludos No No más Ahí le van a mandar Le van a mandar Un regalo Un regalo muy especial Un aplauso Por favor Así es de que Hoy sí Miren amigos Aquí está Este Pedrito Primera vez que recibe Un regalo De parte de Un solo hijo Tiene Solo uno Pero miren Todo lo que mandó Todo lo que mandó Y solo tiene uno Y a veces Hay seis hijos allá Y solo mandan Una cama Nada más Y se acabó No En cambio este Un solo hijo Y mandó Todo esto Así es de que Muchas gracias Mi querido Domingo Y su linda esposa También Margarita Ramos Timo Mujeres así Ah Qué belleza Que apoyen Al hombre Una mujer así Que apoya A su marido Y le diga Mirad Hoy le toca A tus papás Mañana le toca A los míos Así Pero no Se pone a pelear No Yo no quiero Que mandes Para tu mamá Que aquí Que allá ¿Verdad? Y ya El otro pobrecito Vaya pues No voy a mandar Nada Dice Entonces Lo bonito es De que estén De acuerdo Y manden Tanto para Los papás Del esposo Como también Para los papás De la esposa ¿Verdad? Eso es lo bonito Entonces Ahora sí ¿Está contento? Sí Estoy contento Dígale un montón De palabras Ahí porque A mí me dijeron Que usted trabaja En la radio Sollita Y que es bueno Para hablar Ajá Pero no mal De la gente ¿Verdad? Ahí está pues Dígale un montón Chévé Mi querido hijo Te agradezco Por todo Lo que me has mandado No lloro No lloro No lloro Porque soy Hombre Pero me faltan Las lágrimas Dice Bueno Vamos pues Ah primero Ella Ah A él se le contiene Los dos van a hablar Hablá vos primero Y después va a hablar Ella Mateo A mí Y Mateo A mí A mí Y Mateo Más chávez Y yo le Recuaja A tu Más chávez 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 Y yo le Estoy contento Muy bien Solo eso Ya se acabó La palabra No entiendo Es que él solo Él solo puede hablar En inglés Dice Él solo habla En inglés En español No habla Ni en su lengua Dice No Mejor ahí Lo deja Dice Bueno Ahora ¿Dónde estás? Ya se me fue Martina Venite para acá Martina Venite para acá Venite para acá Muy bien Dile a tu mamita Que le agradezca A Mingo Castro Y dile tú ¿Qué vas a decir? Más chávez 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 Así es de que ahora vamos a tener otro momento bien agradable, hoy te ganaron Pedro, ya viste que te ganó la señora para hablar y vos dijiste, no, si a mí me dio la alcalde una plaza de locutora aquí, ¿qué te ganó la señora? Muy bien, a ver listos, listos todos con sus palmas porque va a haber un acto muy pero muy especial, así es de que vamos a celebrar los 15 años, a nuestra querida Isidra Ortiz, así es de que vamos a ver que le traigan su pastel, sí, que le traigan su pastelito, ahí está, bueno, muy bien, está contenta, bueno pues reciba su pastelito, ahí está, muy bien, y ahora le van a poner ahí, ¿y dónde está la Martina? Bueno, ahí está listo, muy bien Martina, bueno, muy bien, ahí están, ahí pueden tomar su foto, pueden tomar su video, ahí estamos, muy bien, ahora sí, ¿lo muerde o no lo muerde? Bueno, vamos, a ver, muerde su pastel, dile que lo muerde, dile que lo muerde, Ya, 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 ya pero si es llamado девicuco y su nombre ¡Adiós que hubo la ayuda del universo que se ha mantenido en un momento, de que se me ayude a dar una nueva, pero si hubo la ayuda que saca en un momento, no me diga como más o menos, por lo menos que la gente se la acusara o no se le jura. y si no hay algo que hay que hacer, entonces, si no hay algo que hay que hacer, no hay que hacer algo, pero, si, algo que están haciendo, algo bueno, muy bien, ahí estamos, bueno, le damos un abrazo, así, rapidito, vamos, empieces tú, dale su abrazo, ahí están, rapidito, Pedro, vamos, dale su abrazo a tu mujer, vamos, vamos, a ver, rapidito, a ver, las hijas, rapidito, rapidito, vamos, ahí está, otro, otro más, otro más, bueno, Pedrito, vas a echar la bailada, si, hoy te toca bailar con tu señora, ahí estamos, a ver, que más, ahí le están deseando felicidades, ahí está, que bonito, que bonito, vamos, muy bonito, ahí estamos, bueno, así es de que les agradecemos a todos, esto es comercial barrios y sorpresas de Guatemala, y por supuesto, ah, ahí vienen los regalos también, muy bien, ajá, vaya pues, y el mío, bueno, muy bien, así es de que les agradecemos a todos ustedes, por el cariño y donde está la Martina, despídete de tu hermano y de toda la familia, la familia, así es de que, esto es comercial barrios y sorpresas de Guatemala, teléfono 77 62 67 92 y 77 62 65 30 con su whatsapp 55 23 44 su pequeño pero gigante amigo les dice hasta la vista y que dios bendiga a todos ahorita le entregan su pastel con esto finalizamos la actividad muy bien ahí están pastel mucho bueno ahora si le toca la bailadita vamos vamos eso vamos ahí estamos que bonito que bonito así y y y y y y y y ahí estamos eso es bonito así se celebra acá en nuestro pueblo aquí es Pasaguay y qué bonito qué alegre el poder compartir muy bien ¿estás contento? ahí está ahora de cachetillo Pedro de cachetillo ¿así es? pues Pedro como cuando tenía 20 años ahí sí, de cachetillo ¿verdad? bueno, saludos para todos un abrazo que no les diga muchas gracias ahora se quedan ahí porque van a tomar las fotos ¿sí? por favor ayúdense a tomar las fotos como es ¿sí? ¿sí? sí ¿sí? no 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 ¡Gracias!